Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Soy Jacinto Yorca y esto es un nuevo capítulo de Campamento Retail. En el capítulo de hoy quería compartir algo contigo que de vez en cuando, pues siempre que me preguntan y es ¿qué lecturas o qué autores deberían leerse y estudiarse por aquellos que quieren aprender más marketing, que quieren aprender más sobre el mundo comercial y que tienen inquietudes sobre el mundo de la empresa? Bueno, más que títulos concretos, yo lo que te voy a ofrecer son mis autores favoritos, aquellos que yo creo que pueden ser interesantes para ti. Desde luego para mí han sido pues una importante influencia en los últimos años y lo siguen siendo de una forma o de otra. Mira, si hay que leer algunos autores y seguirlos de cerca, yo me centraría en la obra de Peter Drucker, escrito Peter Drucker, con CK. Este autor es uno de los grandes padres del management de todos los tiempos, es de origen austriaco, aunque bueno, después desarrolló toda su carrera prácticamente en Estados Unidos, donde fue pues tanto profesor como consultor y ha escrito, bueno, pues infinidad de libros, al cual de ellos es más interesante. Te sugiero que eches un vistazo a su obra y ver cuál te sugiere y te resulta más interesante. Pero la obra de Peter Drucker está muy orientada a definir qué es management, cómo debe ser la actitud y el comportamiento del manager de quien desempeña esa función de management, cómo deben ser las organizaciones en las empresas y luego también se metió en temas de diversa consideración, como por ejemplo sobre marketing y dijo pues cosas muy muy interesantes que pasan a la historia, como que en una empresa solamente tiene dos funciones imprescindibles, marketing e innovación. Pues Peter Drucker es autor de muchas de esas frases que continuamente se pueden leer sobre gestión de empresas y sobre management. De hecho en mi blog, en jacintosca.com, si en el buscador pones Peter Drucker, te van a aparecer pues algunos artículos en los que he escrito haciendo referencia a parte de su trabajo. Otra persona muy importante para tener en cuenta, sin ninguna duda para mí también es el profesor Philip Kotler. Muchos de ellos, o muchas personas, perdón, quería decir, dicen que este es del siglo pasado, que es un dinosaurio, que no, 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 déjate de rollos. Es decir, marketing es hoy lo que es gracias a que personas como Philip Kotler ayudaron y contribuyeron a definir cuál es el camino a seguir. Recuerda, ya lo hemos dicho otros capítulos. Marketing consiste en aportar valor, en crear valor para el cliente, para el consumidor, y no importa si es en un modo digital, o de un modo offline, o como sea. Philip Kotler estudia mucho en marketing, ha escrito más de 50 libros sobre esta temática, y bueno, los últimos siguen siendo muy interesantes. Uno de los últimos fue Marketing 3.0, está muy bien, a mí me ha gustado, y antes pues ha escrito otros clásicos como, por ejemplo, pues los 10 errores del marketing y otros. Bueno, está muy bien. Es decir, yo te recomiendo que le eches un vistazo y que leas alguno de sus libros si quieres profundizar en el área de marketing. Otro autor que a mí me causa especial fascinación es Seth Godin. Seth, escrito en S-E-T-H y Godin, como suena, G-O-D-I-N. Es un autor que pasa, pasa de, y es curioso, de ser, de escribir y de hablar sobre marketing, a hablar sobre management y gestión de personas, y sobre liderazgo, y sobre la, el alzamiento de uno mismo como, como persona del mundo. Voy a hacerlo así de una forma un tanto abstracta, pero es verdad. Es decir, plantea ese itinerario muy súper interesante, a mí me gusta mucho, y por eso pues te recomiendo que lo leas. Es interesante, quizás ha tenido, pues para mí tiene dos libros que marca, o tres, que son realmente relevantes, aunque todos son interesantes. Quizás el primero sea La Vaca Púrpura, donde plantea pues una especie de marketing, muy, muy concreto. También es autor de Permisión Marketing, que en español no sé cómo se tradujo, pero bueno, lo buscas en Google y te sale. Donde, bueno, pues habla de ese marketing, pues en, más, one to one, en el que existe más, más cadencia de, y existe más contacto entre marcas y consumidores. Y ahora Última Hora, pues por ejemplo, pues ha escrito algo tan, tan brillante como El Engaño de Ícaro, que habla de ese progreso y ese, y ese potencial personal que tenemos todos. Bueno, estos son mis tres autores que quería trasladarte, Seth Godin, Philip Kotler y Peter Drucker. Peter Drucker ya falleció unos años, y mientras que Seth Godin, es una persona joven, y Philip Kotler, que aún sigue siendo mayor, sigue escribiendo libros, te sugiero que sigas su, su, su obra, porque bueno, seguro que te va a permitir aprender muchas cosas. Y eso es todo. Nos seguimos viendo aquí en próximos capítulos. Cuídate. Un saludo.